¿Cuáles son los dos? ¿Cuáles son los dos? ¿El 37? ¿El 37? ¿El 37? No, no, nada. ¿Qué sepa eso? Hay el que tiene... Hay el que tiene... Hay el que tiene... Leoneo Largo. Hay quien no tiene... Hay quien tiene... ¿Qué hay? ¿Cómo dice la canción? Cuando no tiene largo, no tiene corto. Cuando no tiene... No, 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 no. Hay uno para... La mamá de... 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 No está bien viejo. Algo. No puede... Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya te le dije a mamí y a él lo de la casa. Ya, ya, él sabe. A ver, yo lo viamos porque... Vamos a ir a tomar la venta aquí porque... Llevan... Llevan hoy a las 2 de la noche. ¿En las 715? No, no. No, no. Cuidado. Comen. El Santiago de Juá... Su lista no lo deja salir, ¿no? No lo gusta. En las cajas. Ahí se va a estar con la primera de cabezas. Usted la abre y... Usted... Usted... Usted va a estar ahí y se va a pagar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso. Ellos suben acá, le ponen acá y dicen al contrario... Ábremelas. Ábremelas. Ábre. No, pues... Ellos se van a... A mí... Acaven. El hombre no se me va a buscar antes de terminar el menor. No tienen que entrar y abrir. Ustedes traen el menor. Ahí está en un lugar... Viene el 950, machiado. A ver... El 950 está ahí en primera, aquí, aproximadamente. A mí Kidel. Ok. No te trabajo. No te trabajo. No te trabajo la vas a vender. No te graphas. No te trabajo. No te trabajo. Perdona a mi being. Se llevan la pizza, se llevan todos los ánimos Y la pizza, se llevan todos los ánimos Este es el 37, pero que tiene los viejos altos Tengo que yo lo esperaba Igual tu sentí me toque Buen color Dale, dale Un zapato, un zapato pasajista ¿Como se lo ha visto nadie en la calle? No, seguro Seguro Los zapatos de los guachos Mira, yo no he visto Los zapatos de los zapatos de los guachos no dan ni más a vivir La verdad con los guachos le quedan grande No le quedan chiquitos Lo mismo que Es que todos los guachos Ellos no hayan sentido Que va a la tienda Sí, amigo Acá todos los guachos Ellos van a andar Y eso se choca Cuando tú estás caminando Acá está aquí No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 No, 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 no. ¿Por qué no vengo con todo el camino, doctor? Sí, pero todo el camino. Si, es que yo me voy a mucho. ¿Por qué no vengo? No vengo a nada. ¿Por qué no vengo? ¿Por qué no vengo? ¿Por qué no vengo. No vengo a nada. ¿Por qué no vengo a nada? ¿Por qué no vengo a nada. Se ponen un carro y se están acelerando mejor aquí. Se mueve. Se mueve. Y la barcasa llega a entender. Con la mano está suelto. Que pasa por el caso de la barcasa. 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 No, no, no. No, no. El caso de la barcasa. No tiene caso. Ya, eso hay que hablar con el escenario. Que tienen los casos de señas. Hay que hablar con el escenario. Se le barren en medio. Ponemos unos lágrimas. Esos no tienen que ponerse. Esos no tienen que ponerse. ¿Eh? ¿Y ustedes? Ay, adiós Aja, hay un día ¿Así que sacamos eso para Miami? Abre Abre Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video